El drama y la incertidumbre para las familias de 43 jóvenes desaparecidos desde septiembre en Iguala, México, está lejos de concluir con el informe de la Fiscalía Mexicana, según cual los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados y luego arrojados a un río. Por el contrario, el misterio crece y la espera es cada vez más angustiosa, pues la versión oficial se sustenta en declaraciones de algunos de los confesores asesinos y en unos restos que aún no han sido identificados, pero oficialmente no hay nada que verificar que los muertos sí son los jóvenes.